Bien, compañeras y compañeros, tengan todos buena noche. Es un gusto saludarles nuevamente. Espero que estén bien y se ha ido de la mejor manera posible en sus exámenes. Y pues ya estoy cargado nuevamente de baterías. Bueno, previo a empezar la clase de hoy, las personas que tengan pendientes de revisión por alguna cuestión que me hayan escrito en el correo electrónico, al finalizar la clase voy a ver los correos, que sí veo que tengo algunos pendientes ahí de revisión. Entonces, pues con todo gusto lo voy a realizar al finalizar la clase. Entonces, pues se los comento de una vez para que este no va a ser un tema objeto ahorita en este momento de preguntas para poder avanzar en la clase que tenemos programada para el día de hoy. Aparte de esto, no sé si tienen alguna pregunta para que aprovechemos de este momento para realizar. Creo que Blanca me levantó la mano por ahí. Buenas tardes, licenciado. Fíjense que yo sí tengo una duda con relación a una respuesta que creo que no soy la única que tiene mala la respuesta, pero yo no le envié correo. Muy bien. Voy a verificar porque sí creo que hay una donde eran formas y características y no estoy mal. Entonces, tengo que revisar esa precisamente. Entonces, esa la reviso yo más tardecito. Gracias. Entonces, gracias a usted por la observación. No sé si alguien más tendrá alguna duda. Y por ahí veo que alguien dice que no se escucha lo que hablo. Yesenia, pero no sé si los demás sí me logran escuchar. Sí se escucha, licenciado. 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 Muy bien, muchas gracias. No sé si Karen fue a quien yo leí la palabra o alguien más pidió la palabra. Sí, licenciado. Solo también pasa lo mismo. Yo no le mandé correo, pero vi que sí. Creo que es la misma pregunta. No recuerdo bien, pero sí hay una que yo vi que la pusieron mala, pero está buena. Entonces, si me hiciera a favor de revisar, pero no le mandé correo. Perfecto, está bien. Entonces, yo igual voy a verificar de oficio esa parte que sí me comentó un compañero en, creo que en el mismo día. Entonces, vamos a tomar cartas en ese y el otro tema que me están comentando. Y la persona que me dice que no le llevó a su correo su examen, pues tal vez le voy a pedir yo que después que tenemos la clase, se pueda quedar conectada para que verifiquemos si efectivamente lo envió o no lo envió, ¿verdad? Ya si no lo envió, pues tendrá que pedir a la coordinación alguna solicitud para que le programen el examen extemporáneo. Porque ahí sí ya es cuestión que no puedo yo controlar como tal si se recibió o no se recibió alguna documentación, algún archivo por parte del estudiante en virtud de que la plataforma es la que abre y la que cierra. Entonces, posiblemente a veces hay problema de señal de internet o a veces tal vez no se examinaron. O sea, son tantas cosas que en ese momento no puedo determinar. Entonces, pues también pedirle las consideraciones del caso en ese sentido. Entonces, creo que ya le di lectura a los textos que estaban pendientes. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a grabar la llamada o la videollamada. Y vamos a dar seguimiento al tema que teníamos la la sesión anterior. Por acá estamos. Pues básicamente quiero que recordemos algunos de los elementos que estuvimos viendo nosotros acerca directamente del derecho constitucional. Y se recordarán ustedes que hicimos algunas lecturas de algunos artículos constitucionales referente al tema de la función pública. Sobre la libertad, el funcionamiento de las organizaciones públicas. Vimos el tema de cómo es que ingresa al ordenamiento jurídico guatemalteco. Todo el tema de las convenciones y los tratados internacionales. En este caso, pues en materia de derechos humanos. Entonces, hablamos del pluralismo político. Hablamos de la diversidad cultural, étnica, lingüística. Hablamos de la diferencia si Guatemala tenía una constitución socialista. Creo que una compañera había dicho en su momento que no. Luego, pues ya de la lectura de un par de artículos, ya creo que cambió un poquito el concepto que ella tenía sobre este tema. Bueno, pues vimos a grosso modo el título que desarrollaba relacionado a los derechos humanos, a los derechos individuales, a los derechos sociales, a los derechos civiles, a los derechos políticos, etc. Entonces, pues eso es parte de esa base fundamental de lo que es el derecho constitucional. Y pues también la Corte de Constitucionalidad en algún momento, pues nos ha provisto a nosotros de alguna definición de lo que es el derecho constitucional. Y en este caso, pues de la constitución es así, pues que la Corte de Constitucionalidad establece que la constitución política de la República de Guatemala va a ser esa norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, a cuyas disposiciones van a estar sujetos los poderes públicos y también los gobernados. Entonces, nosotros ya hemos hablado en reiteradas oportunidades de diferentes definiciones de lo que es constitución y pues vamos a hablar de una última y vamos a observar, pues ya después de todo esto, el desglose de las características que pudo tener el término al final de una constitución. Entonces, en este sentido, pues decir que la constitución lo que va a hacer es que se va a distinguir por una presencia de ciertos principios, por ejemplo, de legitimidad, también de una división de poderes, de una participación popular, también de una responsabilidad del poder. Entonces, esto va a permitir identificar a los sujetos del poder, en este caso, el poder legislativo, el poder ejecutivo y también el poder judicial. Entonces, creo que hablamos en varias oportunidades y hasta los he cansado yo del tema de la teoría de los frenos y contrapesos, que deben de existir estos tres poderes sin que uno esté supeditado del otro para que todos funcionen y que el Estado de Guatemala tenga un correcto funcionamiento como tal. Entonces, pues, básicamente, esto va a determinar esas facultades que cada ente va a ostentar y va a prescribir en este caso, pues, cuáles van a ser esos procedimientos para que se puedan ajustar a ellos. Entonces, de las ideas vertidas, pues, si hacemos un acopio de toda esta información que hemos ido manejando, pues, para nosotros la constitución podemos decir que es esa norma de mayor jerarquía dentro del Estado. Porque se encuentra inspirada, en este caso, en principios ya sean liberales o principios sociales o ambas también, ¿verdad? Y pueden catalogarse, digamos, que en ambas categorías de principios y su contenido, pues, va a determinar primero el fin para el cual se organiza, en este caso, el Estado. El catálogo de los derechos y las obligaciones que tienen los habitantes, que en este caso vamos a conocerlos nosotros como derechos fundamentales, ¿sí? Además, pues, también vamos a encontrar lo que son los límites al poder, su distribución y también su control. Entonces, vamos a encontrar también lo que es la responsabilidad de los gobernantes. Y, pues, por último, vamos a encontrar lo que es este sistema democrático y este sistema representativo y también los medios de defensa del orden constitucional. Entonces, quisiera que alguien me apoyara con la lectura de estas características que ustedes ven en pantalla en este momento. Entonces, los escucho, por favor, el que me quiera apoyar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Sí. Derechos constitucionales. Suma de factores reales y efectivos de poder. Dos, es un principio de organización. Tres, conjunto de normas jurídicas. Cuatro, cuatro. Regula los poderes. Cinco, regula los órganos del Estado. Seis, establece las obligaciones y derechos con respecto al Estado de las autoridades y de los ciudadanos. Siete, está formada por tres segmentos. O, estructuras. La costumbre constitucional, la ideología constitucional y la normativa constitucional. Ocho, objetivo. Pretende modelar la sociedad. Nueve, función. Regula la organización, funcionamiento y atribuciones del poder. Diez, es sancionada y proclamada. Convención o asamblea constituyente. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya en el punto noveno, creo que se nos cortó un poquito. Entonces, igual se las voy a recalcar nuevamente. En este caso, el objetivo del derecho constitucional pretende modelar la sociedad. En el noveno, establece lo que es la función. Y aquí, pues, básicamente regula lo que es la organización, el funcionamiento y atribuciones del poder. Y el décimo, es sancionar y proclamar por el órgano autorizado. Ya puede ser una constitución o una asamblea nacional constituyente. Entonces, pues, estos son básicamente esas características del derecho constitucional. Pero, aunado, pues, a lo anterior, podemos apoyarnos nosotros de diferentes autores para ir concibiendo una definición propia de lo que es derecho constitucional. Y cuál es el objeto de este. De esta cuenta, pues, el tratadista Gerardo Prado, pues, nos habla acerca de qué es el objeto del derecho constitucional. Entonces, les voy a leer acá un extracto de lo que él dice. Entonces, uno de los libros que estoy utilizando para apoyo es el libro de derecho constitucional de Gerardo Prado. Yo creo que el otro de Pereira Orozco, pues, ustedes también ya lo conocieron. También estamos utilizando un poco del catecismo constitucional, por si alguien lo ha escuchado. El digesto constitucional que ya se los mandé en alguna oportunidad también. Para que ustedes vayan teniendo referencia. Igual que la constitución política, una versión comentada de la Corte de Constitucionalidad. Porque esa nos va a ir ampliando los conocimientos o la interpretación que en su momento, pues, querramos nosotros darle a este texto. Entonces, voy a leer esta parte de la constitución que dice objeto de la constitución. En cuanto a su objeto, decimos que la constitución está destinada para un propósito determinante que está ligado a la institucionalización, al respeto, a la defensa y a la permanencia de un orden jurídico político en el que, mediante la aplicación y observancia de los principios de seguridad y certeza jurídica, se protege fundamentalmente a la persona. Sin embargo, esta protección también llega a abarcar al estado cuando éste, para salvaguardarse a sí mismo, implanta en casos especiales los denominados estados de excepción. Tal vez les anabas a ustedes esa palabra de estado de excepción con el tema de este departamento de Izabal, en el Estor, para que ustedes más o menos se vayan como que familiarizando un poco con este tema. Entonces, en cuanto a estos casos especiales de los estados de excepción, dice que, de conformidad con los términos que están establecidos en el artículo 138 de la Carta Magna de nuestro país, tema al que le daremos atención más adelante, las reglas fundamentales contenidas en la mayoría de las constituciones tienen igualmente, por finalidad, fijar y limitar las facultades que el pueblo impone a los gobernantes que elige, razón por la cual se dice que la constitución limita el ejercicio del poder. Esta clase de constitución tiene su origen en las revoluciones francesas, eminentemente social, y la estadounidense, particularmente político-segregacionista, modelo que luego seguirían todos los pueblos civilizados de Europa y de América. No obstante, pueden suceder eventos en que se interrumpe la normalidad constitucional por períodos más o menos largos en el que el poder es detentado por los gobiernos de facto o por regímenes totalitarios. Entonces, con relación al objeto de la constitución, Naranjo Mesa hace una exposición bastante breve y señala que esta relación o este objeto de la constitución es doble. Y dice, pues, que se organiza el ejercicio del poder estatal, lo cual significa que establece las reglas del juego y, por otro lado, acredita principios que sirven de guía para el actuar del poder público, o sea que determina una filosofía, en este caso, política. Pues así es como se ve en este caso, pues, el objeto o para qué nos va a servir a nosotros una constitución política o una carta magna, una carta de derechos, como lo establecía el autor. Sin embargo, pues, ustedes se recordarán que en el texto que hicimos hace una semana la lectura, que fue objeto de un laboratorio, ustedes pudieron conocer desde el tema de Juan sin tierra, la constitución, la carta fundamental o la carta magna que se dio en Inglaterra, luego los antecedentes que encontramos de este constitucionalismo, tanto en Francia, luego, pues, que se fue dando en América, en este caso en Estados Unidos con el buen pueblo de Virginia. Luego, pues, más adelante ustedes ya se dieron cuenta en el examen también que hablamos de otro tipo de constituciones, por ejemplo, la constitución de Weimar, que fueron dando forma a lo que hoy conocemos en este caso, pues, como derecho constitucional o, en este caso, pues, esa teoría de la constitución, ¿verdad? Entonces, pues, recordemos siempre que vamos a encontrar esos conceptos que son muy similares, sin embargo, pues, tienen a veces una diferencia. Utilizamos regularmente siempre ese término de la carta magna y otros le dicen la ley fundamental, la carta constitucional, a otros le dicen un pacto, a otros le dicen a la voz del lando, o sea, que es como que la ley de la tierra, otro norma fundamental, y pues, para otros es más conocido todo esto como el sinónimo de una constitución. Sin embargo, pues, como les digo, muchas veces tienen connotaciones diferentes. Por ejemplo, hablar de una carta magna, estamos haciendo referencia directamente a qué? A un tipo de constitución particular, en la cual, pues, existe la figura, en este caso, de un monarca. ¿En Guatemala creen ustedes que existe un monarca? Muy bien, entonces, si en Guatemala no tenemos un monarca, ¿creen ustedes que podríamos, o sea, sería lo correcto utilizar el término de carta magna? No, licenciado. No, licenciado, no. Perfecto. Entonces, estamos hablando de una carta magna, es un tipo de constitución que hace referencia, en este caso, pues, a esta figura de un monarca, que en este caso, Guatemala, no la tiene. Entonces, se puede tratar, en este caso, de una carta otorgada o una carta pactada. Entonces, usar este término como sinónimo de constitución democrática, como resulta ser en la constitución guatemalteca, pues, para mí, es erróneo, porque no tenemos esa figura de un monarca. Entonces, para que ustedes lo puedan tomar en consideración. Para otros, pues, también utilizamos el término de ley fundamental. Entonces, considero que es conveniente anotar que la idea de constitución no es exactamente la misma que una ley fundamental. Pero, ¿por qué? Porque, para que una constitución sea una ley fundamental de un país, acá la idea debe ser que las leyes fundamentales, por ejemplo, eran muy antiguas, o por lo menos en el siglo XVI, y, por ejemplo, eran absolutarias o absolutistas. Entonces, digamos que no eran ajenas a ese tema del absolutismo. En cambio, pues, si ya se hablamos del constitucionalismo como tal, este nació en una pugna, en este caso, pues, con el absolutismo, para poder, en este caso, limitar al poder, y no primariamente para poderse dotar de unas leyes fundamentales. Entonces, además de esto, pues, también el concepto de las mismas era, en muchos casos, tal vez vago e impreciso. Entonces, se podría asimilar como el término de una constitución. Pero, o sea, aquí nació eso, por esa pugna, como les digo, entre el constitucionalismo y el absolutismo. Otro aspecto que podríamos como que destacar acá en esta parte es lo relativo al tema de la famosa primacía constitucional. Acá, pues, si somos un poquito más acuciosos, la constitución puede no siempre, digamos, ser única ni suprema dentro del ordenamiento jurídico de un estado. Regularmente, pues, los estados componen un estado, por ejemplo, un estado federado, como en el caso de los Estados Unidos. Acá ellos forman parte de una denominada Commonwealth. O es como una mancomunidad de naciones, si lo queremos ver así. Y, pues, en este caso, pues, México también, por ejemplo, es un estado federal. ¿Verdad? No sé si ustedes me pueden apoyar ahí con algún par de ejemplos más de qué países son tipo federación. ¿Brasil? Brasil. Muy bien. ¿Y otra superpotencia mundial que está ahorita de fama? Rusia. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos algunos... Rusia. Rusia. Muchas gracias. ¿Qué son constituciones federales? ¿Por qué? Porque, o sea, hay muchos estados dentro de la misma... Dentro del mismo país como tal. Entonces, cada estado tiene cierto tipo de independencia, tiene su propia normativa interna. Entonces, hay una constitución federal y hay una constitución que va a normar para cada estado. Al final, pues, estas tienen que estar en sintonía para no tergiversarse entre unas y otras. Por lo mismo, pues, cada estado puede legislar cuestiones específicas. Por ejemplo, un caso que preguntaba, creo que una compañera a la sesión anterior, el tema de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, en un estado puede ser que sí lo acepten como tal, mientras que en el de a la par, no, ¿verdad? Entonces, igual para unos puede ser que aplicaran la pena de muerte, para otros no. Para uno puede ser que sea incorrecta determinada acción, mientras que para otros sí va a ser correcta. O, por ejemplo, para el tema de los impuestos, un estado puede manejar un tributo, una tarifa de un 10% sobre un producto y el otro lo va a manejar sobre el 5% o el otro no va a tener absolutamente nada. Por ejemplo, el caso de las sustancias prohibidas, pensemos la marihuana. En unos estados va a ser legal, en otros no va a ser legal. Entonces, pues, cada estado va a tener su propia forma de representación y de poder aplicar sus leyes, conforme en este caso, pues, a su normativa jurídica. Entonces, pues, básicamente ahí encontramos nosotros esta situación muy concreta de lo que es el derecho constitucional. ¿Tuvieron oportunidad ustedes de leer la semana pasada un poquito de la Constitución? No sé cuántos considerando lograron encontrar ustedes en ese documento que me pudieran ayudar. La Constitución lo tiene considerando, licenciado. Jeremia, usted le copió al compañero de la clase, a Carlos, ¿verdad? No, porque no tiene, yo la tengo a la vista y solo tiene el preámbulo. Muy bien. ¿Y el Código Penal cree usted que tiene preámbulo también? ¿O que tiene algún, o tiene partes considerativas? Pémbulo no tiene. No, Pémbulo no tiene. Muy bien. ¿Y el Código Penal cree usted que no es normal? Perdón, no le explique al compañero que se identifica como logística laboral. Pues veamos, algo tan sencillo acá creo que podemos ver un poco las diferencias. Que la Constitución al final pues no es que tenga en sí una parte considerativa, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues siempre va a, dentro de su parte dogmativa, va a recopilar los fundamentos filosóficos y democráticos que en este caso va a tener una constitución. Entonces aquí van a encontrar esa parte dogmática, esa parte, digamos, orgánica. Vamos a encontrar pues este contenido, digamos, que más moderno, ¿verdad? Que es muy diferente en este caso pues al Código Penal. En este caso pues sí tiene algunos considerandos, tiene un por tanto, y luego eso pues ya emite un decreto que va a aplicar, en este caso a una materia específica que es en materia penal. Entonces les cito ahorita el Código Penal porque creo que ustedes llevan ahorita derecho penal, creo que llevan derecho civil, entonces pues ya les ha tocado dar una lectura básicamente a estos documentos. Y pues es muy importante ahí poder observar, por ejemplo, si ustedes ven ese preámbulo de la Constitución, lo primero que hace básicamente es invocar el nombre de Dios. Entonces quisiera que alguien me hiciera favor de poderlo leer, si son tan amables. Invocando el nombre de Dios. Dice nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos, libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado. como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural. decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Muchísimas gracias. ¿Se escuchó usted como la futura presidenta de Guatemala? Ay, gracias. Bueno, guarda, Vicky. Ah, la nombre, hay que confiar en las damas, ellas tienen la capacidad para cambiar Guatemala. Bueno, regresando pues un poquito al tema del preámbulo, pues básicamente encontramos que ese preámbulo es como una declaración de principios, entonces es como la parte considerativa, solo que acá lo veremos más como una parte declarativa, porque está como que remarcando lo que son los principios y los valores que en este caso pues la Asamblea Nacional Constituyente, a nuestros constituyentes, quisieron plasmar dentro de este texto. Entonces, esa invocación básicamente lo que hace es solemnizar ese mandato que ellos sostentan en ese momento para poder darle forma a este documento, si lo quisiéramos ver así como una palabra, sagrado, ¿verdad? Porque es lo que, digamos, va a ir formando la forma en que Guatemala pues se va a ir desarrollando. Entonces, pues ese precepto constitucional básicamente pone ese énfasis, si ustedes se dan cuenta, más allá de invocar el nombre de Dios, también hace mención a la primacía de la persona humana. Entonces, por ejemplo, aquí no necesariamente va a estar inspirado en principios del individualismo como tal, sino que, por ejemplo, va a proteger lo que es la comunidad social, va a desarrollar esos principios de seguridad y de justicia, pues básicamente que refiere toda esta situación para, por ejemplo, que toda nación, toda sociedad pueda vivir, desarrollar sus actividades y poder vivir unos con otros, no importando si son ricos, si son pobres, si son alfabetos, analfabetos, si son militares, si son civiles, etc. O sea, básicamente pues es una unión, o sea, existe esa unidad si lo queremos ver así. Y, o sea, destaca principalmente pues la primacía de la persona humana como fin de, como fin y también como sujeto, en este caso pues de, de un orden, de un orden social. Entonces, pues, sí que quería que ustedes pudieran leer y vuelvan a leer y releer nuevamente el preámbulo y vayan ustedes identificando cuáles son esos principios o cuáles son esos principios que la... ¿Ustedes? Perdón, solo vamos a silenciar un ratito a Karen. Ahí estamos. Carlos me levantó la mano por ahí, te escucho. Así es, Lik. Mire, yo hubo una duda. Fíjese que, por ejemplo, aquí si nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, la de electos libres y democráticamente en el preámbulo, ¿Va? Pero hasta donde yo tengo entendido, posiblemente me equivoque, que la Asamblea Nacional Constituyente no la conforman los diputados. Entonces, ¿quién elige a estos constituyentes? Perdón, Lik. Muy bien. En este caso, pues, los... El Congreso como tal no, no nace, digamos, con esa, con esa función de poder crear, ¿Cómo le puedo decir? Digamos, no tiene esas capacidades o esas competencias para poder emitir una constitución, porque es un documento solemne. Entonces, esto requiere básicamente de un análisis, digamos que un poco más distinto, si lo queremos ver así, que se hace básicamente a través de una elección, que es una elección atípica, si se quiere ver así, porque no es algo que se va a llevar a cabo, por ejemplo, cada cuatro años, sino que es cuando realmente se necesita, por ejemplo, porque hubo un derrocamiento, porque no existen garantías constitucionales en ese momento, entonces se debe de convocar a una asamblea especial para poder elaborar lo que es una nueva constitución. Por ejemplo, el último antecedente que tenemos nosotros en Guatemala fue con el caso de este Efraín Ríos Montt. Entonces, tanto con el derrocamiento de Ríos Montt, pues Mejía Víctor viene y crea, o bueno, convoca básicamente él en su calidad de jefe de Estado a una elección para una asamblea nacional constituyente, que en este caso, pues, vino a coincidir con las elecciones presidenciales que se iban a dar en el año de 1985. O sea, veámoslo así como una especie de consulta popular, o sea, se dio una elección donde se fueron dando todos estos elementos. Veamos que aquí no se exigieron requisitos para que se pudiera integrar esta asamblea como tal. Entonces, pues, al momento de las elecciones generales, pues, también se eligen a estos constituyentes para que puedan darle vida a lo que es esta constitución política de la República de Guatemala. Entonces, básicamente, pues, esta sería la forma que le podría comentar yo, compañero, su nombre, Carlos, sobre esta situación. No sé si más o menos le logro aclarar un poquito el tema. Bueno, pues, fíjese que en mi criterio son impuestos, porque no los elige, el Congreso no tiene la potestad para elegirlos, y dice que son electos libres y democráticamente. Pero, ¿quién los propone? Por ejemplo, a un presidente, a un diputado, los postula a un partido político, ¿verdad? Y entonces ya el pueblo, pues, de alguna manera los elige. Pero aquí yo no encuentro alguna parte donde ¿quién propone a estos legisladores? En todo caso no son legisladores, son los constituyentes, ¿verdad? Entonces, si se da dentro de un rompimiento constitucional, como usted lo está explicando. Bueno, a mi criterio son impuestos, entonces, ¿verdad? Porque no hay otra lógica. Sí, y otra vez es muy importante que nosotros conozcamos no solamente esta constitución, la más reciente, sino que tenemos que retrotraernos a las constituciones anteriores para ver cómo ha llamado esta situación los legisladores de ese momento, ya que nuestra constitución ha venido siempre reformándose, digamos. Entonces, ha sufrido muchos cambios, y muchas veces, pues, ha sido casi que derogada en su totalidad. Entonces, se ha tenido la necesidad de crear una nueva. Entonces, se van tomando siempre como base, en este caso, pues, esos conceptos que pudiera tener la constitución anterior o a otras constituciones sobre ese tema concreto. Entonces, es lo que le va como dándole esa forma, si lo queremos ver así. No sé si me doy a entender, o si los estoy haciendo más bolas también. Por ahí vi que alguien más pidió la palabra. Le escucho, por favor. Sí, licenciado. Yo lo que entiendo es de que prácticamente las constituciones han tenido cambio con base a los golpes que han dado al mismo Estado, pues, es prácticamente, de ahí surge el cambio de las constituciones prácticamente, porque van buscando intereses como obviar de quitar lo que les perjudica para el mañana. Bueno, a eso me refiero yo, no sé si estoy mal. Muy bien. Sí, yo creo que si nos vamos un poco más a, ya no tanto a la historia, sino a ver lo que dice esta constitución de 1985, pues, podríamos irnos al capítulo relacionado a las reformas de la constitución. No sé si alguien me puede ayudar para darle la lectura. Vamos a ver, si quieren, los artículos del 277 al 281. Entonces, si quieren, nos vamos alternando ahí entre diferentes compañeros para ir dándole la lectura a esos artículos, para poder comprender un poquito más el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. 277, Nick. Sí, por favor. Indica que es iniciativa. Es iniciativa para proponer reformas a la constitución del presidente de la República con su consejo de ministros. 10 o más diputados al Congreso de la República. La Corte de Constitucionalidad, el pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados en el registro civil, o registro de ciudadanos, perdón. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Muy bien, muchas gracias. Alguien que me ayude con el siguiente artículo, por favor. Nick, solo una consulta. En este caso, en algún momento se ha aplicado el inciso de acá en nuestro territorio, que la población haya solicitado o haya propuesto una Asamblea Constituyente. Voy a consultar ese tema en este momento. Muchas gracias. Asamblea Nacional Constituyente, para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los ministros que lo integran, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que ha de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que se diga la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose en los demás conforme a la Ley Electoral Constitucional. Muy bien, muchas gracias. Si se dan cuenta, pues ahí básicamente nos establece en ese artículo 278 que cualquier, tanto ese como cualquier artículo de los contenidos en este caso, en el capítulo primero, el título segundo de la Constitución, es decir, el artículo 3 al artículo 46, en este caso, pues, contiene lo que son los derechos humanos individuales. Es decir, que para poder ser reformados, acá se necesita, pues, que se pueda integrar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, como que esa es parte del proceso que nos dice que debe de llevarse a cabo dentro de este artículo. Entonces, básicamente, pues, eso se maneja como una elección popular y que esta Asamblea, pues, va a ser la que va a llevar a cabo esas reformas. Entonces, tal vez me ayuda a otra persona con la lectura del artículo 279, por favor. Artículo 279. Muchas gracias. Sí, lo escucho. Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República podrán funcionar simultáneamente. Las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que se exigen para ser diputado al Congreso y a los diputados constituyentes gozarán de iguales inmunidades y prerrogativas. No se podrá simultáneamente ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso de la República. Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, el número de diputados a elegir y las demás cuestiones relacionadas con el proceso electoral se nombrarán en igual forma que las elecciones al Congreso de la República. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que me lea el artículo 280, por favor? En este caso quiere decir que si es como elecciones al Congreso, se forman como que fueran planillas, por decirlo de alguna manera, y en el mismo Congreso ellos votan para quienes fueran los diputados si se fuera a hacer una Asamblea Constituyente? En tentativa debería de ser así el procedimiento. O sea, debe de haber un... Porque igual tendría que ser personas calificadas, sin embargo, pues, la propia Constitución se deja abierto, por ejemplo, para el cargo de un diputado, los requisitos entre ellos. No dice que deba ser, por ejemplo, que tenga el tercero básico, que tenga sexto primaria, que tenga un título universitario, que tenga un doctorado o una maestría, sino que, pues, lo deja abierto para ser inclusivo, ¿verdad? Y no vedar ese derecho a ninguna de las partes. Entonces, ellos, pues, en ese momento, pues, definen cómo es que llevan a cabo esta convocatoria, esta elección, para que se pueda llevar a cabo. Y esto en algún momento no se ha tratado de reformar, porque seamos honestos, nuestros diputados lastimosamente dejan muchísimo que desear. Yo garantizo que los diputados que están ahí son un porcentaje muy, muy reducido. Son colegiados, son estudiados, son universitarios, o son por lo menos profesionales en la materia. Entonces, alguna... Nosotros como universidad tenemos iniciativa de ley. Eso no se podría en algún momento reformar que cierta... Los diputados tuvieron que tener algún perfil, digamos, de una licenciatura, una maestría, para que de una u otra manera podría llegar a cambiar que la situación que actualmente estamos viviendo. Exactamente. Yo creo que para darle respuesta vamos a encontrar ahí en la lectura del artículo 281 la respuesta. Que básicamente todos los artículos son reformables dentro de la Constitución, a excepción de, en este caso, pues, de los artículos 140 al 141, el 186 y el 187. Entonces, este artículo, el 279 de la Asamblea Nacional Constituyente, puede entrar dentro de los artículos que pueden ser reformables. Entonces, creía yo que tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala, dentro de esa iniciativa de ley que tiene, puede proponerlo, en este caso, pues, para que se conozca, se debata, se analice, y, pues, que se apruebe o que se impruebe en su momento oportuno. Entonces, de igual manera, pues, nosotros como personas individuales, pues, también podríamos presentarlo, teniendo el apoyo de los distintos sectores sociales, o bien a través de un diputado, o a través de las personas que tengan iniciativa de ley para poderlo generar. Entonces, puede ser inclusive un tema de tesis para alguno de ustedes, en este caso, pues, para que lo puedan ir analizando. También podrían ver si en caso existe o no existe al respecto a alguna tesis que ya se haya presentado sobre el caso. Porque muchas veces, pues, creamos tesis y estas, pues, se quedan en el olvido, en el abandono. Muchas veces por el tema de la voluntad política. Entonces, es muy difícil realmente, pues, cuando se llevan a cabo estas asambleas de consulta popular para poder reformar ciertos artículos, porque regularmente, pues, se mete una especie de paquete. Entonces, se aprovecha a meter otros artículos que muchas veces el propio presidente constitucional como que trata de engañar o de manipular al electorado o a las personas que van lo contrario. Les dice, mire, está muy bien, aprobémosla. Entonces, a veces, con tal de llevar en contra la situación, aunque sea algo bueno, nosotros mismos nos cerramos y cambiamos esa idea y decimos no, entonces no la apoyamos. Entonces, se crea todo este, el espacio de desinformación donde muchos manipulan la información. de este caso, pues, este que fue presidente y alcalde de Guatemala, fue el nombre ahorita de Arzú, pues, precisamente, jugó mucho con este tema y al final, pues, no pasaron esas reformas a la Constitución. Solo le escucho, Carlos. Sí, Lick, yo estaba leyendo el artículo 281, artículos no reformables, ¿qué dice, va? Que en ningún punto podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 1686, 187. Fíjese que, como decía usted, un punto de tesis, ¿va? Si me tocara hacer mi tesis ahorita, yo la plantearía sobre la reforma de esos mismos artículos, porque sí es factible reformarlos. Porque en ningún momento dice que no es reformable el 281. Entonces, reformando el 281, automáticamente podría ser reformable los que menciona el 281. Es mi punto de vista, Lick. Sí, yo creo que con el 281 tendríamos que hacer bien ese análisis, ¿verdad? Porque, o sea, echa la ley, echa la trampa. Pues el artículo 181 me dice cuáles artículos no son reformables, pero podría ser que por ahí se encuentre esa laguna de ley y decir, bueno, entonces, lo que voy a hacer es que, hablando de un buen chapín, me voy a tronar el artículo 281 y entonces ahí ya no hay... Pero, aquí jugaría un papel muy importante en este caso la Corte de Constitucionalidad, porque es la que defiende el orden constitucional de un país. Entonces, también, aquí sería donde donde tenemos que analizar, porque, por ejemplo, no sé si usted escuchó del famoso serranazo, que sin vigencia todas las garantías constitucionales y que no existiera una constitución en su momento, pero al final, pues, la Corte de Constitucionalidad entró en defensa de ese orden constitucional y soberano de la nación y no permitió que se pudiera hacer esa... digamos que esa reforma o esa dejar sin efecto la constitución en ese momento. Entonces, digamos, si él estaba dejando sin efecto las funciones de la Corte de Constitucionalidad del propio organismo legislativo y entonces solamente él se iba a constituir como el único representante de Guatemala, o sea, no iba a haber un equilibrio de poderes, entonces, ahí fue donde básicamente se dio ese golpe de Estado que en este caso pues se vislumbró como un autogolpe. Entonces, pues, espero más o menos orientarlos ahí un poquito, don Carlos. Ok, gracias. Luis, ¿me levanta la mano? Le escucho. Sí, gracias, licenciado. Así que pensando un poquito qué sucedería si en algún momento nosotros dentro de la facultad bueno, primero que nos uniéramos un poquito más, ¿verdad? Y segundo, pensando si necesitamos cinco mil firmas para crear una iniciativa de ley, ¿cuántos estudiantes de la facultad están empadronados? Yo calculo que son muchísimos más de cinco mil los que estamos empadronados. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros como universidad presentamos un proyecto de ley en el cual se diría de que los diputados tienen que tener un perfil taca, 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 etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasaría? ¿Será que los diputados actuarían en función de lo que realmente tienen que hacer y verían si esa iniciativa de ley fuera factible? ¿O ellos viendo su conveniencia porque recordemos que hay diputados que llevan siglos ahí, la votarían? O sea, pensando como que un poquito ficticio, pero ¿qué sucedería? ¿Será que si nos escucharían, nos escucharían, nos tratarían de locos o si se lo daría poder hacer algo? Como dirían por ahí, no hay que creer ni dejar de creer. Conforme a la iniciativa que se tiene, se puede presentar y se pueden lograr consensos, sin embargo, pues, tendríamos que recordar primero que nada el artículo 28 de la Constitución acerca del derecho de petición. Entonces, o sea, básicamente hay principios dentro de la misma Constitución, o sea, está la libertad también de elegir y ser electo, de poder tener el derecho de petición, de poder solicitar, participar en todos estos procesos. O sea, lo ideal sería para mí una tecnificación directamente dentro del Congreso de la República y, por ejemplo, les diría yo, tener una estructura tipo de la Universidad de San Carlos y tener en el Congreso ingenieros, arquitectos, agrónomos, abogados, no sé, se me ocurren así otras... Esa es una tecnología la que tendría que existir entonces. Exacto, pero por esa misma situación que la Constitución le da ese derecho de elegir y ser electo, entonces, ahí es donde primero creo que prosperarían muchas acciones constitucionales de amparo sobre esa petición en caso de que se llegara a apoyar. Podría ser en su momento que el mismo Congreso de la República o el presidente constitucional o la Corte Suprema de Justicia solicitara una opinión constructiva a la Corte de Constitucionalidad sobre la procedencia o no en este caso de poder tomar esa consideración. entonces veamos que no solamente sucede en ese caso que usted me está comentando sino por ejemplo algo tan entonces muchas personas dicen yo soy idóneo pero a la hora de que están calificando ese criterio ya por ejemplo en las comisiones de postulación para fiscal general entonces esa idoneidad muchas veces pues perdón la expresión pero se lo pasan por el arco del triunfo ¿verdad? entonces nosotros queremos que sea gente que tenga un perfil que sean honestas que sea que no sean corruptas por ejemplo pero la idea de lo que manejamos nosotros por lo que hemos visto en los últimos años en esta última administración o sea deja mucho que desear y aún así pues esta persona por ejemplo la que ostenta el cargo en el ministerio público pues todavía se está postulando nuevamente a pesar de los de los pesares pues ella sigue en la contienda entonces ya es en este caso pues parte de la de la misión que tienen los los representantes que se encuentran en esa en esa comisión de postulación para poder elegir pues a las a los aspirantes que que cumplan con con esos perfiles verdad entonces por ejemplo Alfonso Portillo por decirles un ejemplo al final pues se volvió a postular como candidato a diputado o sea teníamos el concepto de que había sido una persona posiblemente corrupta que había cumplido su pena en en Estados Unidos y pues que podía al final pues participar como candidato entonces no se le vedó su su derecho sin embargo pues pudo o sea pudo participar o no pudo participar o sea se quedó como que esa disyuntiva igual Suri Ríos por ejemplo por ser hija de un caudillo de gobierno pues aparentemente no podía participar sin embargo pues se le dio la la oportunidad de de participar según la misma corte de constitucionalidad en una administración emitió una sentencia en la cual dijo que no podía participar y en la siguiente que sí entonces son son criterios constitucionales que en su momento pues puede puede variar entre una legislación y otra en cuanto a la interpretación o el tipo de intereses que pueden haber detrás si Víctor le escucho Buenas noches haciendo alusión al artículo que comentó sobre la libertad de elegir y ser electo también se podría modificar un poco porque bueno capaz es un poco elitista o clasista al comentario lo tomarán algunos pero realmente no todos tienen derecho de votar o tenemos mejor dicho para englobarnos o sea no solo porque cumplas 18 tienes derecho sino que tienes que saber aunque sea un poco de historia también siento yo como persona para saber que estás votando porque al poner un poco más bueno al poner más no trabas sino que más condiciones se puede ir filtrando a gente que es fácilmente manipulable como lo hemos visto a lo largo de la historia para que no ven a su voto a costa de una lámina pues o sea al tenerlos más educados aunque eso es un problema en general pero al educar a la gente se evitan esos tipos de problemas que a la vez conllevan a que cualquiera puede ser electo o sea entonces sería la modificación de ambos artículos o si no pues siempre queda la otra alternativa que es realmente quitando todo o sea haciendo optando como comentaban una ¿cómo se llama eso? bueno derrocar la constitución actual y plantear una nueva pero sabiendo de que no todos realmente merecen votar bien gracias yo creo que es un poco delicado al final hablar de esos temas pero que bueno que sean personas que tengan conocimiento de esa realidad nacional desde el tiempo de la conquista se recuerdan que con espejitos nos conquistaron y pues no ha cambiado creo que mucho la la situación actual entonces un pueblo que lee pues es un pueblo que no va a poder estar digamos dominado más adelante porque ya vamos a ser gente más más pensantes pero lastimosamente eso es lo que no quieren que nosotros logremos logremos hacer o sea muchas veces en las escuelas solamente pues o sea las condiciones son muy precarias el tipo de educación que se nos da muchas veces no es un un estilo de escuela que seamos pensantes sino que solamente vamos tras una definición y o sea no nos dejan pensar o hacer más allá de entonces somos pocos los que a veces nos salimos de ese de ese rebaño y hacemos las cosas diferentes entonces pero o sea creo que tendríamos que reforzar más el tema de la de la educación desde el primer año de de escuela de que los propios niños conozcan su constitución porque a veces pues tal vez sin ánimo de ofender yo creo que más de alguno de los que están conectados en esta sesión nunca han leído la constitución política de república de guatemala en su totalidad entonces si por ejemplo puede ser que usted equivocaba pero si así fuera o sea si ni ni nosotros ya como estudiantes de derecho como futuros abogados y notarios no conocemos nuestra propia constitución o sea como podemos pensar que alguien del altiplano alguien de camotán donde los niveles de nutrición son bastante amplios o sea que con siete que sales ocho tiene que vivir un tiempo o sea un día básicamente entonces las personas no pueden desarrollar sus competencias su nivel de conocimiento porque o sea ellos solo están pensando en cómo llevar el pan el pan diario entonces cuando ustedes ven esos acarreos de los buses de camiones que la gente viene o sea le dicen mire usted viene una manifestación ¿a qué vino? o sea muchos ni siquiera hablan en el idioma español entonces hablan en su lengua del lugar donde estén o cuando le logran entender yo vine porque me dijeron que viniera a a apoyar porque me iban a arreglar una mi cajita de pollo campero una de mis tortillas o que me iban a arreglar ochenta quetzales o cincuenta quetzales entonces lastimosamente pues esa es parte de la situación entonces como dice Víctor o sea somos muy manipulables pero también si a esta gente le quitamos ese poder de poder ejercer su derecho al sufragio pues le estaríamos vulnerando su derecho como persona como ser humano algo como lo que sucedió cuando las mujeres no tenían voz ni voto entonces ellas tenían que que ejercer su su derecho en este caso pues a a poder ejercer el voto fue una conquista que ellas lograron porque muchos años expresar ¿verdad? creo que en Arabia y no sé qué otros países pues todavía las mujeres por ejemplo no pueden mostrar su su cuerpo su rostro sino que usan alguna se me olvida el nombre de este de esta vestimenta que utilizan ellos ellas perdón y por ejemplo en el caso de que una mujer sea infiel pues la la lapidan a pedradas y pues es una cuestión un poco más de machismo también todo ese proceso entonces pues nos queda ahí para para poder ir haciendo esos esos análisis para poder pensar más adelante qué podemos hacer y qué no podemos hacer o sea pensemos siempre en diferentes escenarios o sea el escenario ideal que es el que nosotros quisiéramos que se pueda dar un escenario digamos utópico un escenario fatalista entonces que ustedes puedan ir analizando todas esas aristas para ver cuál es la mejor algo así como que hiciéramos un un FODA ver las fortalezas las oportunidades las debilidades y las amenazas que puede tener una decisión de este tipo de reformar el artículo de elegir y ser electo por ejemplo entonces eso les puede ir sirviendo a ustedes como ejercicio para ir comprendiendo un poco más de lo que vamos a ver más adelante también de esas de esa defensa a las garantías constitucionales que más tarde o en otra sesión pues vamos sirviendo que yo creo que ya si ya son las 7 entonces pues les agradezco que hayan estado presentes creo que fue una clase muy muy amena logramos ir analizando muchas situaciones y pues la próxima clase vamos a seguir solamente le voy a dar la palabra a José Giovanni el licenciado solo para agregar un poquito todo lo que comentaban los compañeros de que tendrían que votar o tenían que gobernar las personas que sí sepan yo siento que va un poco con lo que es la aristocracia que no sé si es un era una teoría que tenía Aristóteles sobre que tenían que gobernar las personas que estudiaron y que sabían sobre el arte de gobernar en sí entonces solo por si querían investigar un poco de la aristocracia muchas gracias José sí yo creo que es un punto de vista muy importante porque muchas veces el que seamos nosotros estudiados que tengamos licenciaturas maestrías doctorado al final pues como dicen muchas veces cuando a uno le quitan el título y todo eso no lo hace a veces mejor persona o peor persona o sea a veces hay más sínfulas de grandeza de no sé cuántas situaciones que podríamos ver ahí y a veces la persona pues más humilde tiene más principios tiene más valores muchas veces le falta el conocimiento o a veces está más empoderada inclusive de toda la situación que sucede alrededor de su comunidad que esa es parte de la esencia que el que se busca o se buscaba en su momento para que pudieran ostentar ellos un poder representativo que en este caso pues fueran los portavoces de esas comunidades en este caso en las instancias como el congreso de la república también como sucede por ejemplo en las distintas corporaciones municipales que no solamente pues está el alcalde municipal sino por ejemplo están los concejales están los síndicos que también representan esta proporcionalidad de los puestos políticos en ese momento porque han sido votos que han ido ganando estas personas que están en representación de y pues también de eso pues ya se van desprendiendo los comudes los codedes las alcaldías auxiliares etcétera que son como que esos complementos para que pueda llegar el mensaje de la necesidad que puede tener el pueblo en su momento entonces pues les agradezco ahí por por su por sus apreciaciones creo que tengo algunas lecturas ahí pendientes creo que a ver nos había apoyado por ahí una compañera Karen creo yo de del tema de se me corre acá de las constituciones de Alemania Argentina Australia Brasil Canadá Estados Unidos India México Rusia Suiza y Venezuela gracias por la observación Walter nos dice que pro reforma superó los requisitos y solo se engavetó en el congreso y ahí murió sí Karen dice que la mayor parte de los diputados son bachilleros algunos incluso ni siquiera son son bachilleros pero como les digo a veces eso no va a demeritar el trabajo que en su momento puedan puedan llegar a hacer porque como les digo puede ser que sean manipulables ya en una situación a veces el desconocimiento o sea se aprovechan los los que pueden de toda esa situación creo que muchas veces los las leyes que se se promulgan o se promueven dentro de esa institución las cuando son algo que va a afectar a la población la leen de noche y en cuestión de un minuto leyeron creo que unos 400 500 artículos entonces ya si alguien se quiere corromper pues es por por decisión propia entonces solamente hasta que una persona esté en el poder realmente se va a conocer qué tipo de de persona es y realmente puede o no cambiar digamos sus sus visiones o puede ser que siempre haya sido una persona mañosa por ejemplo pero hasta que ya ostentó el poder pues sacó las las garras ¿verdad? o puede ser que inclusive o sea pase durante todo ese proceso haga bien las cosas entregue el cargo y pues que lo haga con total honestidad yo creo que el único referente que tenemos nosotros en este en este caso tal vez no en Guatemala porque no puedo pero sí en a nivel suramericano pues fue en Uruguay no sé si saben de qué expresidente estoy comentándoles Hicalik exactamente entonces yo creo que es el único que hemos visto que o sea hizo un buen papel o sea no se fue a a ser rico digamos hacerse millonario sino que se mantuvo con su sencillez y hasta este momento pues a lo que nosotros vemos pues porque no nos consta o sea él regresó a su a su casita humilde o sea siguió en su bochito en su carrito Volkswagen siguió viviendo de una forma humilde y cuando escuchamos pues las las cátedras que da él en cada conversación que tiene pues aprende uno un poco más del tema de humildad también ¿verdad? entonces pues ojalá que ustedes si el día de mañana están en esos puestos altos en las cortes en el congreso o donde sea pues que puedan hacer un trabajo que dignifique realmente a nuestra profesión a nuestro pueblo de Guatemala y por aquí cabal creo que por abajito también vi ahí que alguien platicaba del colegio de abogados cabal por minor moto ¿verdad? entonces ustedes pues los que son algunos estudiantes que ya se han empezado a meter un poco al tema de las elecciones que se dan dentro del colegio de abogados pues se van a se van a ir empoderando de cómo es que se lleva a cabo estas elecciones o sea siempre hay diferentes grupos que tienen un interés en las elecciones o sea igual tienen su derecho de elegir y ser electos y muchas veces como les digo hay no sé ya se ha corrompido todo todo el sistema entonces la agrupación de abogados o sea el colegio de abogados pues es una institución muy importante pero también juega un papel muy trascendental dentro de todo lo que es la la política de Guatemala porque dentro de ello se confabulan mucho muchas situaciones como por ejemplo ahorita el tema de la elección del ministerio público en este caso pues de minor moto por ejemplo que dicen acá ¿verdad? para representante de la corte de constitucionalidad ahorita que también se viene por ejemplo el tema del rector también están ellos ahí presentes cuando es la elección de decano también ellos representan a a uno de los tres sectores que en este caso es el profesional entonces pues toda esa situación pues nos deja nosotros también en ese en ese análisis ¿verdad? y haciendo pues esa última reflexión pues ahorita que también se viene la la elección de rector pues traten ustedes de de hacer un voto consciente analicen las diferentes propuestas de quienes se les están presentando y no seamos como el rebaño ¿verdad? sino que hagamos un voto consciente realmente de en manos de quien queremos dejar a la universidad de San Carlos por estos posiblemente cuatro años porque muchas veces pues la gente se inquista en el poder y son estructuras que pasan básicamente de generación en generación solamente se van pasando la estafeta y no se ven cambios trascendentales dentro de la de la administración que repercute al final en un desarrollo o en un atraso en este caso no para el pueblo de Guatemala como tal sino para la institución la universidad de San Carlos y para los que salimos egresados de de ella y posteriormente si amarramos a la al pueblo de Guatemala porque nosotros somos los que vamos a ir a representar a Guatemala en las diferentes situaciones porque el pueblo de Guatemala es el que paga nuestros impuestos ¿verdad? Entonces pues yo creo que con esto finalizamos esta sesión de esta noche yo les agradezco ahí por su asistencia por sus opiniones y básicamente pues se creó una especie de mesa de diálogo ahorita un foro donde pudimos intercambiar algunas de las posiciones que íbamos que íbamos que íbamos